En el tutorial de hoy aprenderemos a preparar un submarino. Para esto necesitarás un shot de tequila y un tarro de cerveza. Paso 1. Voltea el tarro al revés e inserta el shot en él. Voltealo de modo que la parte superior del caballito quede apoyada en el fondo. Paso 2. Abre la cerveza y la pierna. Y vacila sobre el caballito lentamente. Paso 3. Al tomarlo mueve con el dedo un poco el caballito hacia una de las paredes del tarro y disfruta. Estos son los pasos a seguir para poder preparar un submarino. Paso 1. Voltea el tarro al revés. Paso 3. Voltea el tarro al revés. Paso 2. Voltea el tarro al revés.